¡Suscríbete! ¡Apretadito, Diego! ¡Apretadito! ¡Ay, no va a llegar! De tantas amanecidas y distintas chamaneciadas rumbo alto se prendía no le importaba la madurada sorprendida de amistad el sendero de la vida se va a tener este conjunto con mi cantorcha incendida regalás con mis brazos tu hígado y a la hígado le gritas todo el calor reducido un volante a tu memoria serás conmigo y campilino un pedazo de nuestra historia ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Sacoda! 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 Que de esa riqueza espalda, difícil puedas hacer Vososa te gobernando, contigo no vas a poder Que doble tiene mis ojos, que viva de que sea tu dolor Y que da la voz que asombre, por lo que manchaste el dolor Vos te sabes que sos el lombar, que chan con las mujeres Pero hoy me cuentan todo, porque es lindo que haces Y a ti no me pregunten ese todo, porque es todo para la mano No se le dan tanto, carajo, ni de ustedes, si usted no sabe nadar ¡Sacoda! ¡Sacoda! Si, 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 si... Mi señor... Mi señor... Y la vivienda me refiero tan difícil de nadar Que fino a nos trajes de un viento de madrugada Mi corazón es todo, no me sentí un sacodante Quiero poder agitar, me solitaria, me traje d singles Viando las ingresas, me sento lejos de ti Y tu beso de tu lado va muriendo dentro de mí Solo baño a los corintos de mirada que pasaron A pesar de los que se desplazaron a dar toda la ilusión A pesar de los que se desplazaron a dar toda la ilusión A pesar de los que se desplazaron a dar toda la ilusión A pesar de los que se desplazaron a dar toda la ilusión Solo baño a los corintos de mirada que pasaron a dar toda la ilusión A pesar de los corintos de mirada que pasaron a dar toda la ilusión Sabes que nadie me tocó todo, pero sabes que yo pierde yo Y no iré al ver, como me llaman sin su hogar Y ahora vienes a mí y me pides el doy ¿Acaso no te das cuenta que yo no estoy en el mundo? Y ahora vienes a mí y sufrirás mi amor Y mi silencio ya te despide con el rey del Señor Esta vez se terminó, ya de qué comer Y ahora vienes a ti más Otro cabal de fracos, ven Suena, suena, suena ¡Ale, zapotejo! ¡Ale, alba! ¡Ale, alba! ¡Ale! ¡Ale! ¡Eso! ¡Ale, alba! ¡Ale! ¡Ale, alba! ¡Ale! ¡Ale, alba! ¡Eso! Bailando, bailando, bailando Sigue, sigue Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando ¡Sigue, sigue! 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 ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! 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 ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! No vayas, no vayas, no vayas más, y el que no sabe dejar te apuntar lo que ves, apareces con los ciertos muertes, no olvidaste que una vez te perdoe, cerros descometidos por tu engaño, pasa un pie, no vayas, no vayas más, cosa que no supieras, tú no tienes sentimiento y no vendrás, porque no sabes querer, jamás aprenderás a amar, arrepentida, que aún me quieres que me hagas todavía, que no puedes aguantarme de tu vida, que siempre estoy en ti, me voy a olvidar, haz de cuenta que no existo en tu vida, un herón, cuando el te lo se olvida, los timo a este corazón, a mi corazón. Chau, 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 chau. ¡ Eleven! ¡Llegicos de busca de rey de la bomba! la formación de los de Reino Chope gracias, gracias vamos a ver vamos a ver vamos a ver saludos saludos nos vamos compadre gracias muchísimas gracias chau, chau, chau el final, señores los amados de los guerreros del Chabadén